Buenos días, feliz día de las madres. ¿Para quién? Ah, sí, para todas las mamás kpopers. Vamos a organizar una fiesta kpopers de mamás, donde sí hay alcohol. Venimos a desayunar. Está la otra mamá. Pero es que luego la otra mamá se enoja. Venimos a desayunar. Difícil, ¿ok? Pues porque ya sabes que es rápido. Hola, buenos días. Sí, vamos a comer carnitas del pecado. Acá con el amigo de Sofie. Jessy, ¿cómo es que ya te sentaste y ya tienes algo de comer? Vamos a hacer el trato del día de las madres. ¡Ay, buenos días! ¡Buenos días! Ya nos vamos hoy. ¡Espérate! ¡Buenos días! ¡Ay, perdón! Me interrumpe mi saludo. ¡Dámelo! ¡Hace mucho calor! ¡Hace mucho calor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, shit! ¡Buenos días! No creo que haya feo, pues ya, pero llevan, pregúntale, bueno pues cambio de planes, ya hay que cerrar, nos van a arruinar hasta la parrillada, vamos a ir al coreano a comprar cosas, para hacer demasiado calor. Ya llegamos, hay que pedir, hola, hola, ay nos vemos verdes aquí. Yo me compro su calendario del 2016, ah, si, mira, ay las de Hello Kitty, aquí les compramos, ah el ramen, creo que voy a querer un pan, que es esto, ah ok, ahí viene la lucida, picante, a ver, ay quiero un topoqui, pero no, ¿qué pan quiero? Quiero un pan y vamos a llevar ramen picante para el café, pero ¿cuál es el de bolsa o qué? No, el de bowl, del extra picante. Ah, ok. No tengo dinero Sofía, no es cierto. Voy a llevarme un pan, ay te acerqué mucho a la cámara. Ah, ese es del carbonara, el que traje que no he traído, que no he probado. Mira, este es el que es doble pica, el extra picante. Ah, pues ese, porque luego nos dicen que no pica. Sí, y nosotros. Estos están muy sabrosos, este sabor de queso es buen. Un jabón sote. ¿Llevamos? Miren, les voy a enseñar qué venden aquí. Venden mucho ramen. Ya traje estos y no los he probado, van a... Y venden cosas para preparar curry, como cosas que venden en la tiendita coreana, en el super. También, claro, venden jabón, jabón sote, como debe de ser. Ahí vas a quererte comprar otro de carbón, para que te saque ronchas. Este es aceite de chile, mira. Exquisito. Dulce néctar. Quiero kimchi. Voy a llevar kimchi. Miren, también venden maquillaje coreano y así. Y vamos a llevar carne para hacer una parrillada. También tienen toque. Uh, es reciente. Miren esta cremita de banana. Ah, es una mascarilla. Venden comida congelada también. Este, botanitas. Medicina coreana, por si necesitan medicina coreana. Que es más efectiva la mexicana. Mucha compra el día de hoy. Jessy, dinos unas palabras. Jessy, no sé por qué. Hola, amigos de YouTube. Hola, amigos de YouTube. Jessy nunca puede decir nada cuando la grabo así. Pero le quito la cámara y empieza a hablar. Sí. Veanla. Animal. Animal su playera. Agárralo porque está congelado. Me dio hambre. Polvo de arroz. ¿Dónde comemos estos? ¿Dónde comimos este? La verdad que lo comí contigo. Tú también, eh. Sí. Nos va a regalar uno de estos. A mí me gusta este. Ay, aquí le ponen garbanzo. Pero de verdad me gusta este. Este es relleno. Ah, este es el que la otra vez compré. Este es relleno. Este porque yo probé. Este está bueno. Un poquito de duro ayer. Ah, a mí me gusta el verde. Gracias. El mío es de frijol. ¿El qué? El tuyo también. Es que luego le ponen nueces y miel. Hoy andan muy regaladores en la tienda. Jessy, ¿quieres probarlo? No, sí, lo he probado. No me gusta el frijol y me gusta. Porque no sabe al frijol. Saba dulce. Vengan en domingo. Voy a ver si está el frijol. ¿Qué opinas de esos sabores? Me gusta lo de afuera, pero no lo de adentro. Porque no me gusta la sensación de los frijoles. Ay, es como si fuera una pasta, un puré. Una cosa. Aunque venga en pan, lo que venga... No. Ya fue, pasó. Vamos a otra tienda. Ay. 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 ¿Ahora sí ya tienes unas palabras? Voy a imaginar. Ya llegamos a la tienda número dos. Ah, ¿cuánto cuesta en esa? ¿Qué? Ah, ven la foto para que veas. Es que ahí está en la foto. Te dije que era como un panquecito relleno. No, no. No, no. No, no. Estos son para que comas, le pones frijoles y pico de gallo. Es como si comieras un... Mollete, pero sin comer pan. Porque este es más sano. ¿Qué? Si, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Del picante, pero con hielo. ¿El hielo? Sí, del frío. que Gisela hizo obsesión con los videos fríos me encantan, son mis favoritos pues ya, eso es todo lo que vamos a llevar ¿vas a llevar ese té? oigan que calor hace en esta tienda estamos girando mucho calor Sofía quítate el cabello lo mejor no se te ve como, oye la cabeza como de así como de cono día número 6 sigo tapada en el carro con Carly no han venido por nosotros no sé qué está pasando lo puse a coser más para que ya no sí, porque ya sé cómo era qué preparadas ¿algo que quieras decir al respecto? solo de este video ya tengo como 4 de esos ya no voy a hablar en estos videos ¿por qué? ¿ahora que te hicieron los videos? estamos en el café creo que no había grabado en el café desde hace desde que se volvió a abrir les voy a enseñar la tienda porque esta es nueva aquí está todo lo de BTS y allá al fondo está la cocina aquí sigue así miren no les había enseñado cómo quedó la cocina pero ahora esto es la cocina el osito no cae así quedó la cocina de Gundam Café hoy se ve un poco vacío pero rábano no, es que trajimos el kimchi chau